Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi se complace en presentar la línea completa de Sally Hansen que cuida la belleza de las uñas, de las manos y los pies con tratamientos de calidad. La empresa parte de la sencilla premisa de educar al consumidor y desarrollar productos de calidad prácticos y fáciles de usar a un precio competitivo. Al definir la belleza como un arte, ofrece herramientas con puntas de precisión y manijas texturadas que logran resultados increíbles y toda una línea que cuida y protege las uñas y cutículas. Bases, fortalecedores y aceleradores de crecimiento con un tratamiento para cada necesidad. Más de 50 años de innovación avalan cada producto de Sally Hansen, pero nos detenemos especialmente en Complete Salon Manicure que presenta 7 beneficios en una botella, más un pincel de acabado perfecto para una aplicación fácil y resultados de salón. Es una capa base, fortalecedor con complejo de queratina, acelerador de crecimiento, aporta color, protección, antiquiebres y extra brillo. Si desea un mayor asesoramiento, sus expertas les esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi. ¡Gracias!